4, 3, 2, 1 Puebla se pintó de verde, blanco y rojo. Con ello, los colores patrios engalanan el primer cuadro de la ciudad. El gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, y el presidente municipal, Antonio Galifayat, realizaron el encendido de luces en el Zócalo de Puebla y el Palacio Municipal. Hoy con esta cepete de Quetzalcóatl, que es y todavía lo que son las águilas, que están en muchos lados de la ciudad, y hay 110.000 luminarias más, 110.000 foquitos más en lo que es Puebla, la zona de los fuertes, y con orgullo los esperamos el día 15 aquí en el Zócalo y en los fuertes de Roberto y Guadalupe para que festejemos siempre en paz como familia, todas y todos los poblanos. La majestuosa serpiente de Quetzalcóatl es la que se encarga de vestir el Palacio Municipal, mientras que en las calles del Centro Histórico y el Zócalo de la ciudad fueron colocadas águilas de gran tamaño, así como banderas que hacen que se viva el espíritu de las fiestas patrias. De hecho, en la capital poblana se instalaron alrededor de 1.000 ornamentos luminosos como banderas, pendones, bandas y listones. Me parece muy agradable, es muy bonito y yo creo que, bueno, pues muy vistoso. Aprovechamos el fin de semana porque el mero día de lo que va a ser el grito de independencia yo creo que va a estar muy saturado. Está muy bonita, a mí me gusta mucho, está muy padre. ¿Por qué? Pues está muy, pues con los colores, muy iluminada, muy, no está bonito, me gusta mucho. A ver si le cambiaron la temática, podría decirse, no sé, pero está muy bonito. No duda en visitar el Zócalo de la ciudad por la noche, para que pueda admirar la decoración e iluminación por las fiestas patrias. Cada una de las piezas que adornan la ciudad cuentan con tecnología de LED que proporciona mayor iluminación y genera ahorro de energía. Aunado a ello, 60 fuentes de la capital fueron iluminadas con el color verde, blanco y rojo. Con imágenes de Delfino Nolasco, Montserrat Navedo, Puebla Noticias.